Bueno, no es que esté acomodado, es que en realidad es la manera más rápida y más eficiente de acceder a la información. El ecosistema es muy complejo, tiene que ver con los ritos de consulta de la información, pero tiene que ver también con toda la manera en la que los periodistas la trabajan y la ponen a disposición de los usuarios, lectores, de las audiencias, pero también ese nuevo ecosistema tiene que ver con cómo se financia el trabajo de los periodistas, es decir, con cómo se financian esos medios y digamos que esta última parte es la que en estos momentos está más en cuestión.